Hoy día, hoy día, se quería a partir de discursos leguleyos y politiqueros decir todas las marchas son pacíficas. El problema es cuando quienes afirman eso, es decir, quienes propician eso desde la oscuridad, comienzan a fotografiarse con aquellos que están generando destrozos, violencia, asesinatos. En este país, a gente como usted, a gente como nosotros. Yo no podía creer lo que estaba viendo cuando se me mostró este video. ¿Lo vieron ustedes? Sería una necesidad de mi parte adjuntar algún comentario a esto. Por favor, señor director, repítalo. Veneciana le reconoce un lucho que usted ha dado por el pueblo y el reconocimiento por la defensa de los venezolanos del mundo. Siempre defendiendo la forma de la salud. Gracias por dar la cara. Gracias.